Pues, ¿qué creen? Gabriel Soto, otra vez en medio del escándalo por el video sexual que difundieron de él en redes sociales y por lo que se volvió tendencia. Por esto, el actor subió una declaración a su Instagram hablando de este triste momento para él. Vamos a ver qué dijo. Una raya más al tigre. No voy a hablar mucho del tema. Lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable por la manera en que se violó mi intimidad y dejar en claro que pasó hace muchos años. Me hago completamente responsable de este tema y quiero pedirles a mis amigos de los medios de comunicación todo su apoyo para tratar esto con el mayor cuidado para garantizar el bienestar y la integridad de mis hijas y de mi pareja. Pues es que también, muchachos, ¿para qué se andan grabando? ¿No? Aguas, lo que anda en la red. Mucha gente podría hackearlo. Bueno, otra que le encanta estar en la red, pero ella sí, feliz de que hablen de ella, es Pati Navidad, que nuevamente ha dado mucho de qué hablar por las publicaciones que hace en sus redes sociales, donde asegura que detrás de la lucha contra el COVID-19 hay una plandemia, así, plandemia. La actriz ha recibido insultos y críticas y por eso, para finalizar este 2020, ella también envía este mensaje a sus detractores. Gracias a todos los que este año sacaron lo peor de ustedes y lo proyectaron hacia mí. Gracias por todo, sus agresiones, insultos, difamaciones, críticas, juicios, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que hicieron fue ayudarme a fortalecerme, a ser mejor persona y a comprender que siempre damos lo que tenemos. Cada quien da lo que tiene en su corazón.